Efectivamente, no vale. Se da cuenta, en este edificio nada vale. Pero no me grite señora, voy a ver las herramientas y lo arreglo listo. ¿Cómo encima va a haber herramientas? No, 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 apúrese, no ve que se me pueden meter en la casa aprovechando que no hay luz. Señora, ¿y a qué se le van a meter a la casa? ¿Cómo? Una mujer sola como yo, guapa, 90, 60, 90 y deseada, siempre está en peligro. De extensión. ¿Qué dijo? Digo, que necesito una extensión para comprobar si el foco está bueno, porque como estamos allá de reales, es que ya ya no me crees, pues. Apúrese, porque está pasando el tiempo. Ya me di cuenta que es el foco que no vale, pues. ¿Cómo no va a valer si yo lo acabo de cambiar esta mañana? ¿Se da cuenta? ¿Para qué mete mano? Ahora me toca ir a mí a buscar otro foco. Allá arriba están. Ahora sí, cojo el foco. Lo pongo y se acabó el problema. Rosita se va a dar cuenta que yo le tumbé eso. Necesito ponerle un pernito. ¿El destornillador? Todo tiene que arreglar, golear. ¿Que vaya a ver el foco? Golear. ¿Que vaya a ver eso? Golear. ¿Que vaya a ver el otro? Golear. ¿Y ahora dónde deje ese destornillador? Quédate, chico, tú también. Hasta el cajón se aprieta. Hay que ponerle aceite. ¿Y ahora dónde deje ese aceite? Aquí está, por fin. Aquí está el aceite. Aquí está el aceite. Por fin. Hay que comprar otro aceite. Todo yo, todo yo, todo yo. ¿Qué? La cadena no vale, Dios mío. La llanta tampoco. ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? Dios mío, qué suerte. ¿Qué esperas para arreglarme el foco? En eso estoy, señora. En eso estoy. Yo lo que estoy viendo es que está a punto de irse a dar un paseo en esa bicicleta. Qué irresponsabilidad, don Golear. Buenas, buenas. Con permiso. Oiga, don Golear, serio. Bueno, aprovechando que está aquí, ya tiene la del mes. No le voy a pagar hasta que él no me arregle el foco. Oiga, tampoco se ponga así. Si ve, si ve, eso es lo que causa su falta de compromiso con el choc. Trabajo. Ahí está, se le está pidiendo algo y no lo cumple. Pequita, compromiso. Compromiso en el trabajo. Yo trabajo solo en el edificio. Me doy avance con todas las cosas que tengo que hacer. Y todavía me falta compromiso. A mí no se me le dé la chihuahua bravo. Yo solamente le estoy diciendo que tiene que cambiar un foquito y eso no puede ser. ¿Foquito? Y dale con ese bendito foco. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Miren, miren, no se pongan a llorar. No se pongan a llorar porque también le pedí que arreglar acá. No se puede cambiar un solo foco. Y yo lo único que sé es que no me van a pagar porque usted no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Al señor solo le interesa el mes. Que le paguen el mes. ¿Sabe? Nunca más le van a pagar el mes. Porque yo renuncio. Oiga, ¿qué le pasa? Venga para acá. Me he acabado de hablar. Don Goliath me renunció. ¡Aguer, este viene la segunda temporada! Bendición, abuelito. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor Al blanco y negro yo le pongo color Así pasa, la vida es dura, pero mi amor Una sonrisa siempre borra el dolor Así pasa, eh Así pasa, eh La vida es dura, pero mi amor Al blanco y negro yo le pongo color ¡Anda, ven! ¡Así pasa! ¡Taita! Voy, voy, voy ¿Qué es? Pues voy ¡Elea! ¿Qué se debe esa visita sorpresa? Hola, papita No asoma, don Goliath Sí, no asoma Lo hemos estado buscando por todos lados y nada de nada No aparece por ningún lado, es terrible Y no se ha reportado Así que no puede ser posible tanta irresponsabilidad Ustedes quieren obligarle a que nos arregle toda la cosa Se pone malas de tranquilo como una dama Silencio, no ve que asusta al guagua ¿Para qué lo quiere la don Goliath? Ay, que necesitamos que sea aquí Así es, porque él tiene que ponerme el foco en el cuarto del bebé A mí me tiene que arreglar el esterilizador del bebé A mí me tiene que hacer el bebé ¿Y tú? ¡Epa! ¡Epa, goloso! El bebedero, sí, el bebedero de las palomitas que tengo en la ventana Ah, ya decía yo, porque es imposible que ella quede embarazada Bueno, déjenme decirles que don Goliath ya no trabaja para nosotros ¿Qué? Ah, renuncié esta mañana después del incidente con mamá ¡Oh! ¡Chapaca! ¿Y ahora quién me va a poner el foco? Sí, ¿y quién me va a ayudar a mí? ¿Sabe qué? No se preocupe Yo voy a contratar a una persona Para que le esté arreglando todo lo que tiene que arreglar Bueno, gracias Pero eso sí se va a demorar un poquito Porque usted sabe estar contratando a la persona Así que me puede ir pagando el alquiler nomás A ver, bovinito Nosotros le vamos a pagar cuando esté todo arreglado Dando, dando Pájaro volando Así es No le vamos a dar nada ahorita Permiso Siempre quiero decir chao Díganle, chao 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 Dice, princesita Imagínate así Tú y yo En el malecón de Salinas Comiendo empanadas salteñas ¿Qué dice? Bonito ese paseo Dice, siéntase Ya te recogen flotar Oye, Stalin Stalin, Stalin ¿Qué pasa? Ya me atorarse No, no, tranquilo No te asustes Que no te estoy grabando Como comes en la oficina Entonces Nada Lo que pasa es que quiero que me grabes Uy, se había escuchado esos rumores A ver, a ver, a ver ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No, no, no Quiero que me grabes Quiero que nos grabes en realidad Yulek y Yamin No montes la espatada ¿Qué? Eso no es de Diosito Ni de Castor No de la forma que tú crees, Stalin No, no, no Lo que pasa es que Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá Ven ahí Lo que sucede Es que estoy probando un experimento ¿Qué es esa broma? Mira, esto de aquí Son mis feromonas Y quiero probarlas A ver si funcionan con Yulek Sí Pero no No lo toques Porque esto es muy delicado Muy delicado Así que necesito probarlo ¿Qué? 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 Espérate Te voy a explicar No sé si sirva o no Pero es que no me sirve Espérate Las feromonas Son sustancias químicas Secretadas por seres vivos Que provocan comportamientos específicos En miembros del sexo opuesto ¿Entendiste? No Pero si me lo dibujas entiendo Igual ya lo tengo grabado Stalin, Stalin, Stalin Nada Simplemente quiero documentar esto Nada más Necesito que me ayudes ¿Sabes por qué? Cuando venga Yulekzi Lo único que necesito son unas gotitas Nada más ¿Me vas a pagar? Sí, me vas a pagar Sí, te voy a pagar Ven acá, Loretto Lo que tú quieras Lo que tú quieras Ya, ya, ya Hola, niña Buenos días ¿Qué dice, patucha? ¿Está bien? Sí, qué rico Sandwich Sí, comenta nomás Dale, dale Ya, ahí, ahí Está rico, sí, está rico Sandwich, ¿sí te gusta? Stalin, ¿qué te pasa? Oye, me suciaste El trajecito nuevo Ay, voy al baño Cambiame Patucha, es que no fue ¿Dónde? Patucha, no te voy a la pinta No me importa, patucha Stalin, ¿qué hiciste? No me está diciendo que te ayude Sí, pero las gotitas No era que se las eches a ella ¡Deja de grabar! Era que me las eches a mí ¿Por qué a ti, no a ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resultado de esto Puede salirse de control Puede salirse de control Uy, no, no creo Se dañó el ascensor Ya, grábame No importa, grábame Tranquilo, tranquilo No me veas así Tranquilo, tranquilo Tranquilo A ver, daga, me acuerdo Más o menos cuánto me va a cobrar Es para no olvidarme Porque eso de los presupuestos A mí me marea un poco Señor Señor Nos atacan Nos atacan Nos atacan Que quédame Oiga, ¿qué le pasa? Ay, disculpe Es que me quedé un poquito dormido Dormidísimo Oiga, ¿aquí es que vamos a trabajar? Sí, sí, aquí mismo vamos a trabajar Solo porque me cobra cinco dólares La mano de hoja ¿Sí? ¿Cómo está, Elbirita? Ah, es usted Ah, ah, soy yo ¿Cómo está, Elbirita? Sí, venimos a arreglarle sus problemas Ah, no, muchas gracias Mis problemas ya están arreglados ¿Cómo? ¿Qué cosa ves? Lo que pasa es que vinieron Y me dieron un servicio BBB Bueno, bonito y barato Y yo no podía negarme ese servicio Servicio BBB ¿Y quién? ¿De quién se trata? ¿Quién es, pues? Mi gatita ya está todo arreglado La cocina, el lavadero, la ducha Y el ventilador del cuarto Y la cama le quedó papelito Para esta noche Bum, bum, bum Hay de fin dicho Y el lomo Hay de fin dicho No sé si usted es lo máximo ¡Qué bestia! ¡Qué pedo, en realidad! ¡Qué pedo! ¡Claro! Eso es lo que estaba buscando No, renuncia a mí Para venir a trabajar independientemente Y llevarse toda la plata Eso es bajo ¡Qué pesco! Nada de eso, Taitita Nada de eso No estoy solo Tengo un jefe que es lo máximo No me maltratan Ni psicológica Ni económicamente Ni verbalmente ¿Y quién es él? Es ese Ay, perdón, perdón Es un desgrame Ay, por cierto No lo maltrato ya está Ese soy yo Pero bueno Más que su jefe Soy su amigo ¡Aponso, por favor! ¡Toma! Disculpe, paisano Dice un chivolo Disculpe ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Necesito una cuerda! ¡Una cuerda! ¡Usted tiene una cuerda, por favor! ¡Pero, mamá! ¡Es una cuerda! ¡Es una cuerda! ¡Amárenme! ¡Tiene una cuerda! ¡Una cuerda! ¡Toma, tranquilo! ¿Para que tienes cuerda? Porque me tienen que amarrar ¿Y por qué te tienen que amarrar? Que eres loco Estalín, escúchame Lo que pasa es que el concentrado de las feromonas Ya está surtiendo efecto Y temo de que esto se vaya a salir de control ¡Ah! ¡Tiene que amarrarme! ¡Tiene que amarrarme! ¡Sí! ¡Tiene que amarrarme! Escúchame un ratito Ya te escuché Ya, ya, ya Ya te escuché Oye, Estalín No hay agua ahí en el baño ¿Y yo qué culpa tengo? Que eres loca ¿Qué culpa tienes vos? Que no has pagado la planilla ¿Qué culpa mía, muchacho, mandado? ¿Tú, tú, qué andar haciendo yo? Agradece que yo tengo una mudita extra ahí en el cajón Me voy a cambiar Mira cómo estoy Acámbate ese lado, por favor ¡Se va a cambiar! ¡Vicenciado, se va a cambiar! ¡Se va a cambiar! ¡Se va a cambiar! ¡Niocastor! 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 ¡Parte un ratito! ¡Mira, patucha! ¡Tú pareces niño perro! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué eres loco? No me pasa nada Lo que pasa es que hueles rico, Yulexi Y claro que huelo rico Si todos los días me baño con el cojado Ay, ¿sabes qué? No, no, no Yo mejor me voy a cambiar de ropa Este está raro Y cuidado con estarme cheteando Ya, tranquilízate Stalin, Stalin Yulexi se metió ahí a cambiarse de ropa, ¿verdad? Sí, ¿por qué no estás bien? Yulexi, prepárate que ahí voy ¡Chiquita! ¡Ahí voy, chiquita! ¡Escuchita! ¡Ya,nesday delighta! ¡Usted es un traicionel! ¡Usted es un miserable! ¡Ay, staffer! ¡A ver, a ver, a ver, ya, acá hay el colmo! ¡Ya cálcense! ¡Ya, cálcense,人民 parle! ¡Ya, precisa, cálcense! ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, ¿y a qué vino? Ah, ¿a qué vino encima más? Yo vine porque a mí me dijeron que tenía que venir a arreglar algo aquí en la casa Entonces, yo hice un contrato con una persona que de verdad trabaja como es... Es que sufro de los chingles heridos Bueno, no importa, al final Si es que ya le arreglaron su departamento Y todo lo que tenían que arreglar Me imagino que ya de poder pagar la mensualidad, ¿no? Pero claro, pues Claro que le voy a pagar Pero primero voy a recoger Lo que he gastado de mi bolsillo ¿No es cierto? De tanto gasto 150 menos 30 de lo que es el arreglo del lavadero 60 de lo que es de la cocina 25 del ventilador Más los gastos de la cama Más los gastos de esto Vea, vea, vea Tom, esto es lo que me queda para usted ¿Qué? ¡20 dólares! Epa, epa, epa Nos hierviden nuestras colitas Ah, cierto, tiene razón Ahí se reparten 10 días A ver, a ver, a ver Es decir, que con la plata de mi alquiler Le está pagando el trabajo a otras personas ¿Sí? Y eso le va a pasar con todos los condóminos ¡Huy, sale! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! Muchas gracias ¡Vámonos, paisanos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suéltame, Tani! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Yulia, aquí tiene que estar conmigo! ¡Suéltame! ¡No te puedo soltar! ¡Escúchame un ratito! Si te suelto, le vas a echar la caída a la patucha Y la patucha me echa la culpa a mí que eres loco ¡No te puedo soltar! ¡Suéltame! ¡No te puedo soltar! ¡No te puedo soltar! ¡Mira ahora, niño lobo! ¡No me estás pisando! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Suéltame! 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 ¡Ya! ¡Ya, tranquilito! ¡Ay! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ya me tranquilicé, Stalin! ¡Eso sí ve que sí se puede eso! ¡Sí, tienes razón! ¡Eso se lo ve bonito! ¡Estoy muy tranquilo! ¿Qué es eso? Ahora necesito que me hagas un favorcito. ¿Qué favor? Mira, suéltame primero y aparte de eso te vas a la bodega y consigues unas cadenas. ¿Más cadenas? Porque las cadenas son más seguras, porque tengo el presentimiento de que me vuelva a transformar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque estoy muy tranquilo, mírame. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué me decís que vaya a la bodega? A la bodega. Pues ya estas cadenas no te sirven. Y si te metes un puñete, me transformo antes de tiempo. Ay, don Chico, dale, estoy tranquilo. Sí, estoy tranquilo, mira, venga. Lindo, anda, 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 anda. Ahora sí, Yulexi. Nadie nos va a separar, Yulexi. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás así sin tocar la puerta? ¿Agradece que ya se había terminado de vestir? Sí, ya te terminaste de vestir, Yulexi. Y hueles delicioso. ¿Te vas a explicar en este mismo intento que es que te pasa a vos y a la Stalin? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, Yulet. ¿Y por qué estás así todo sudado y todo como loca? ¿Qué pasa? La puerta. ¡No toques la puerta! ¡No toques la puerta! ¡No toques la puerta! Ahora sí estamos tú y yo solos. Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. El lobo y Camiluchita. Voy por acá, voy por acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya llegas, voy por acá. ¡No, no, no! ¡Huye, huye, huye, huye! Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver lo que voy a hacer. Vamos a ver, voy a hacer un trip. Un trip. Atrápame con tus bracitos así. ¡Atrápame, atrápame! ¡Atrápame o te sigo! Ahí voy. Uno, dos, tres. Patuchita, Patuchita, aquí estoy, Patuchita, Patuchita, Patuchita. Soy el niño castor, le metió el diente. ¡Patuchita! ¡Vamos al de las bancas gordas! Sin agraviar. ¡Donga! Ahí está, mírelo, mírelo. ¿Quién diría? ¿Quién iba a decir que le iba a ir bien en la vida? ¡Ay, bonito! Yo sabía que él se iba a superar. Yo sabía. Bueno, la verdad que el negocio no es solo mío, es de Abdullah y nos está yendo requete bien. ¡Qué bueno, mi dongo! Así se olvida del explotador del taita. Sí, es mejor jefe que el otro. Sí, no es tan enfermizo con el dinero. ¡Ay, por Dios! ¡Y miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí viene el nuevo jefe de mi dongo! ¡Viva Abdullah! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Viva Abdullah! ¡Viva Abdullah! ¡Viva el chaleco! ¡No, cómo dice eso! ¡Viva la Malek! ¡Con una cola! ¡Viva mi jefe! ¡Viva! Sí, pero antes que nada quiero aclararles algo. Yo no soy el jefe de don Goliath. ¡Mande! ¿Cómo se habla en serio, pues? Sí, es verdad, porque ahora ya somos iguales. ¿En serio? Gracias. ¡Ay, Zenita, les tengo una noticia! ¿Cuál? ¡Nos compraron el negocio! ¡Qué bien! Sí, 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 nos compraron el negocio y lo vendí a un buen precio. ¿A una multinacional? No. Y se lo vendimos a... ¡A mí! ¡Yo soy el comprador! Es decir, yo soy su nuevo jefe. ¿Qué es? ¡No, no, 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 no! Y como dueño de esta empresa fructífera, mi primer decreto es que don Abdullah queda despedido. A ver, a ver, un momento, paisano. ¿Me estás despidiendo? Bueno, después de todo está bien, paisano. Con todo el dinero que me pagaron, no importa. Está bien, está despedido. ¡Eh, eh, eh! ¡Viva, viva! A ver, que se me gana. Permiso, permiso, permiso. ¿Sabes qué? Yo sí renuncio. Ah, le cuento que no puede renunciar porque hay una cláusula en el contrato con don Abdullah que si usted renuncia tiene que pagar una penalidad bien alta, así que la siento mucho. Pero sigue usted trabajando para mí. Así que, ¿en qué vamos en la mañana? Ah, cierto. Que no puede cambiar un foco, ¿no? Sí. Ya está, Taitita. ¿Cuántos focos más me faltan? Los focos que sean necesarios. Esos es para que aprenda que para la próxima, cuando se le dice algo, tiene que obedecer y cambiar enseguida los focos. Así que, vaya nomás adelantándose a usted porque recién van 160. Allá falta un top. A ese sí lo va a tener que poner usted, Taitita. Yo no voy a poner más focos, ya estoy cansado. Acuérdese de la cláusula. ¡Cómo te odio, Abdullah! ¡Cómo te odio! Gracias. Y tan buen genio, ¿no? Así, paz. Patucha, estoy aquí, Patucha. Patucha, tranquila, yo te voy a llevar, Patuchita. Tranquila, Patucha, pobrecita. El niño que estoy le metió el diente. Resultó un niño caníbal. No puede ser, Patucha. Sienta, aquí está el pato... ¿Qué pasó? El niño que estoy... Aquí estoy, Staline. Lo que pasa es que Yulexi me ayudó con mi problema de las feromonas. No, no, es como Luna, ¿o tú? Sí, pero Yulexi también me hizo entender que mi problema era psicológico. Sí, ¿qué hiciste, Patucha? Nada. Solo hice lo que toda mujer respetable y digna le tiene que hacer a un móvil para tranquilizarlo cuando está como loco. ¿En serio? ¿Qué? Enséñale, enséñale. ¿Te pareces a la película esa de Wilson? Ya, ya, ya. No, 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 no. Vámonos por esta colonia, que se pone en confesa por gusto. Bueno, no te pongas, ¿eh? No te pongas, Stalin. No te pongas. No pasa nada, ya, esto lo es rico. Oye, Stalin. Oye, Stalin. ¿Qué pasa? Como que te he visto como que tienes tu gracia. Patucha, Patucha, tranquila, Patucha. ¡No te pongas malito, Patucha, Patucha! ¡No! ¡Eso era para ti! ¡Eso es para mí! ¡Eso me voy a poner! ¡Así pasa! ¡Echali! ¡Eso es para mí!